El 5 de abril de 1945 nació en Managua, la primera mujer con el compromiso de rescatar nuestros bailes tradicionales. Pasión que le ha abierto un camino diferente y un modo de trabajar y ser feliz a la vez. Así definimos a Irene López, mujer entregada y apasionada. Yo no conocía mi folclor, como mucha gente no lo conocía en ese momento cuando yo empiezo hace 52 años. Entonces yo empecé con mi pasión que es la danza en general, bailando ballet. Fui una buena bailarina, me presenté en el González, que era el teatro nacional de mi época. Y entonces ahí me destaqué como bailarina de ballet. La danza folclórica de Nicaragua no se conocía. Y además no sabíamos, menos yo una chavala que bailaba ballet. Yo no sabía qué cosa era la danza folclórica, para nada. Entonces ahí empezó mi pasión. El amor por Nicaragua ha hecho de esta mujer una persona con principios que promueve y difunda la práctica social de la danza folclórica. Empecé una lucha hace ya muchos años y la he venido sosteniendo y manteniendo. Es la lucha por el rescate de nuestro folclor. Ahora me siento feliz y me siento satisfecha hasta cierto punto porque todavía falta mucho que hacer, ¿verdad? Todos teníamos esa fuerza de ir para adelante, aunque fuera solito, sin ayuda de nada ni de nadie. La comunicación en su familia ha sido fundamental para poder salir adelante en su carrera artística. La familia, a la par tuya, luchando con vos, dándote fuerzas y todo. Entonces ahí sí, la carreta va empujándose un poquito mejor y todo. Y entonces mis padres fueron fundamentales en eso. Para empezar, tengo 45 años, vamos a cumplir 45 años de casado. Eso dice mucho. He sido el pilar para ella y ella el pilar para mí en muchas cosas. Nos hemos ayudado mutuamente. He andado mucho con ella en sus giras, ayudándole en todos sus quehaceres, en su escenografía, en las presentaciones. No bailando, pero sí ayudando, como apoyo en todo lo que ella necesite. Irene López deja un legado en nuevas generaciones. Siempre el apoyo con mi hermana, que es bailarina también. Pues sí, pertenecemos a su grupo, hacemos presentaciones dentro y fuera del país. Mi mamá se caracteriza por ser coqueta, porque es coqueta, carismática, alegre. Pues nunca la vas a ver triste. Es una maestra, una gran madre, una gran esposa, una gran amiga y una gran tía también. Y le doy gracias a Dios primero por haberme la puesto en mi camino, en mi vida, porque de una, de otra forma, ella me ha apoyado grandemente. Y aparte de eso, nos ha enseñado no solo la cultura, tener valor a las cosas, tenerle mucho respeto a las personas que nos rodean, a nuestra cultura, a no deformar nuestra cultura. Que vos digas, yo lo hice, yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer. Nunca decir, ah, me irá a salir esto bien o mal, ah, qué barbaridad. No, voy para adelante, me va a salir mal. A veces mis hijas me dicen, mamá, no das eso. Pero, ¿por qué? Porque no, por esto, por el otro. No, pero entonces yo les digo, calma, yo voy a probar a ver si lo puedo hacer. Y yo sé que yo lo voy a hacer, yo sé que yo lo puedo hacer. Y cuando lo ven ya hecho, entonces me dicen, tenías razón. Bueno, pues ahí está, otro ejemplo para ustedes. Este es un ejemplo para ustedes. Sin duda alguna, Irene López es defensora y digna representante de nuestras danzas folclóricas, convirtiéndose así en un orgullo nicaragüense. Con imágenes de Cristian Pérez, soy Cornelia Suárez y esto es De Sol a Sol. ¡Suscríbete al canal!